bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a intentar duplicar el voltaje de un transformador lineal este de un ps en su salida nos entrega 7 voltios de alterna ya rectificado este voltaje nos puede entregar un promedio de 9 voltios ya con su respectivo puente y pues ahí su capacitor verdad ya que cuando se conecta el capacitor pues este multiplica los 1 los 7 voltios de salida de alterna por 1.41 del capacitor y con eso vamos a tener un promedio de voltaje de salida de 9 voltios no me creen pues comprobemos esto luego vamos a hacer la configuración con el mismo transformador con los mismos cables de salida y el mismo voltaje para que podamos duplicar por el doble a su voltaje de salida ya rectificado por aquí tengo un puente de diodos veamos de un puente de diodos lo que vamos a hacer es que vamos a conectarlo normalmente como se conecta todo rectificador a una fuente lineal este cable como es un poco grueso pues si toma su rato para poder soldarlo pero ahí está ya he soldado la primera conexión veamos ahora voy a conectar la otra solo que en este caso creo que vamos a tener que cambiarlo para que quede bien ubicado les pido ahí un poquito de paciencia para soldar esto porque cuesta un poco bien le pudiéramos dar pausa al video pues pero hay que ver el tiempo que nos podemos llevar también para hacer esto verdad ya que de esa manera tú puedes ver si realizas el proyecto o pues solo te quedas vamos a conectar con la prueba que yo voy a hacer veamos aquí tenemos ya las dos conexiones de alterna de entrada de nuestro puente rectificador nos queda una salida positiva una negativa o sería el contrario veamos una positiva aquí una negativa de este lado muy bien ahora vamos a conectar un capacitor por aquí tengo uno que de 100 voltios 3.300 microfaradios pues el voltaje si está un poco alto bien pudiéramos usar uno de 16 voltios sin ningún problema pero esto antes de no hacer la inversión de voltaje porque ya con la inversión de voltaje si necesitaríamos uno por lo menos de 25 voltios porque vamos a tener más voltaje de salida ahora conectamos las polaridades como corresponden este capacitor creo que tiene carga veamos por si las dudas ya lo descargamos ahora conectamos el positivo a la salida de positivo del puente rectificador lo tenemos y ahora vamos a conectar el negativo y aquí lo tenemos veamos esta sería la conexión típica o conexión común que nosotros deberíamos de ser para rectificar el voltaje de esta fuente muy bien ahora pues si comprobamos la salida vamos a colocar en la escala de continuo vamos a poner por ahí el tester para que se vea bien y vamos a comprobar el voltaje directamente desde el capacitor un momento que estaba conectado ahora si ahí tenemos 9.3 voltios 9.3 voltios y el voltaje de alterna que está salgando nuestro transformador como les decía es de 7 voltios lo vamos a comprobar una vez más 7.3 7.3 muy bien como vamos a hacer para que nuestro transformador ahora nos entregue en lugar de 9 voltios nos entregue 18 voltios pues bien voy a desoldar aquí una conexión del capacitor y de igual forma vamos a desoldar una de las salidas de de nuestro transformador hacia lo que es la entrada del puente veamos nos ha quedado de esta manera solo hay una entrada conectada por este momento al puente rectificador lo que voy a hacer es que voy a aplicar un puente o un jumper entre la que ingresa al puente rectificador más la otra entrada de alterna que aún está sin conectar aquí también se pudieran doblar las puntas del terminal de este transformador para no hacer más cables ahí de unión veamos si es posible creería yo que si se va a lograr ya les voy a mostrar como queda la soldadura ya tenemos la primera conexión voy a aplicarle un poco más de estaño a la otra entrada para que quede bien fijo y que tengamos la onda completa rectificada estos cables como les decía al ser bastante doble necesitan pasta y también suficiente calor para que pueda quedar bien sujetada de lo contrario la soldadura no agarra tan fácilmente voy a hacer la soldadura y les muestro como queda y así es como ha quedado veamos ya logré soldar los dos terminales de entrada de alterna ok aquí tenemos el positivo que conecta directamente al positivo del capacitor nos queda el negativo de la salida del puente ahora bien la salida negativa va a conectar a otro capacitor en este caso pues estoy usando uno del mismo valor porque esto lo he reciclado de un equipo de sonido últimamente los cautines de 40 watts como que estuvieran viniendo de menor capacidad porque les cuesta calentar lo que son los terminales de conexiones de componentes más grandes como estos veamos pero bien ya tenemos aquí las dos conexiones hacia lo que son los dos capacitores hoy nos queda positivo de este capacitor y negativo del otro entre estos dos puntos vamos a hacer una conexión serie aquí voy a conectar un cable haciendo una serie entre positivo y negativo de los capacitores esta conexión se va a convertir en una conexión común para nuestra fuente hace unos días compré un un cautín pero prefiero no usarlo porque igual siento que me calienta mucho menos que el que estoy usando en este momento y es del mismo modelo está nuevo no tiene ningún detalle veamos pero la verdad es que no calienta como debe de ser muy bien ahora sí ya tenemos las dos conexiones entre los dos capacitores que lo que les decía veamos la soldadura que hacen estos cautines está bien malosa bien ahora sí en este punto común que tenemos de los dos capacitores vamos a conectar la línea que nos queda disponible del transformador estos dos puntos van a conectarse para hacer la conexión de tierra aquí también va a costar un poco voy a hacer una breve pausa porque este cable doble veamos y ahora sí ya tenemos terminado el circuito veamos ya está conectado este cable de color rojo que es el común en este caso trae salida alterna del transformador aquí se ve mejor veamos bien una vez que hemos conectado el cable rojo común al común que hicimos entre la serie de los dos capacitores el circuito ya está terminado hoy lo voy a conectar a la red eléctrica y vamos a tomar lectura del voltaje de salida vamos a poner en continua ahí se ve ahora vamos a conectar el transformador vamos a comprobar entre la salida positiva y negativa directamente del puente rectificador veamos que nos entrega 19.3 voltios ahora bien entre el punto común que sería la salida del transformador el cable que tenemos aquí entre el punto común y la salida negativa tenemos 9.2 voltios veamos 9.2 voltios 9.2 voltios vamos a conectar la polaridad como corresponde veamos 9.2 voltios negativos ahora en la salida positiva tenemos tenemos 9.7 veamos varía un poco pero ese es por la entrada de alterna veamos allá tenemos los 9.7 negativos también 9.7 negativos 9.8 y 9.7 positivos muy bien de esa manera podemos pues aumentar el voltaje pero no podemos sumar corriente la corriente va a depender mucho también del puente rectificador que estemos usando ya que este transformador si entrega una corriente bastante buena nos entrega 8 amperios en su salida a través de estos cables pero la verdad es que si nosotros conectamos algún dispositivo en este voltaje que tenemos aquí aunque esté conectado como una fuente simple siempre va a haber una disminución de voltaje de salida rectificada debido a la potencia del puente rectificador pero si necesitas una corriente baja para alimentar algún dispositivo que necesite entre 19, 18, 17 voltios lo puedes lograr de esa manera con un transformador de UPS que te entrega 7 voltios en su salida para un transformador que entregue 12 voltios en su salida ya rectificado este voltaje con el capacitor 12 por 1.41 nos estaría entregando un promedio de entre 16.8 a 17 voltios de continua ya rectificados ahora bien si hiciéramos la misma operación que hemos hecho con este puente con el transformador de 12 voltios en su salida porque esta como pudimos ver solo nos entrega 7.2 voltios de alterna si te ha gustado el video no olvides dejar un buen like suscríbete al canal para más videos como estos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!